He sido un caballo bien tomado, bien entrenado y tal... Que no se asuste el oso, se los jugo. De nada, de nada. Vámonos, bonito. Tengo la sensación de que quedaría más bonito sin silla. Pero bueno. Te hace ilusión, ¿verdad? Es ilusión verlo sin silla. O sea... Si te hace ilusión lo dices y se la quito y no pasa nada. De hecho, si te hace todavía más ilusión, veo más o menos la de sombra y pillo el contrario. Sería la tercera, es eso. Ok. Ya sale económico, serían 15. 15, vale. Está bien. Sinceramente, pero... Si, si, no, no, no. Tampoco te va a dejar, eh, hacerlo. No te preocupes. Se ya como no. Dime. Ya no, ya no tenga mi propósito. Sí, sí. Eso. Eso te lo compro. Ahí ya no me importa. Vale. 15, ¿no? No sé si... De hecho, te he buscado el caballo más económico y bueno. Aquí tienes. Muchas gracias. Tres, dos, horas. Voy a meterlo aquí. Ya te digo, yo estoy bastante contento con Lucero. Me ha sorprendido para bien. En plan, me parecía bonito y me hacía también cierta gracia lo del contrario. Pero una vez que, literalmente, he visto que no se asusta de nada. Ni siquiera de los disparos. Y corre como un puto condenado. No. 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 Sí, sí, sí Escúchame Yo lo que necesito Es hacer Hazlo, aprovecha Tú sabes Que aquí tienes Toda la libertad Yo no soy tan nazi Con el aspecto De tal Con 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 El tema del chat Ok, todo listo ¿Vale? 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 Ahora sí Ahora sí Ahora Perfecto No, perfecto Es que ya tradición, ¿vale? Es que ayer no lo hice Sí, escuché como cuando Cuando saca el lazo ¿Sabes? Sí, supongo que este sonido, ¿no? No, ese sonido desde luego no No, ese no Bueno, el sonido de cuando sacas un lazo Este Ese Ese Exactamente Ese Ese Lo Lo escuché por aquí O sea Es que íbamos a 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 No, 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 por una vez estabas haciendo algo bien, no, por una vez... No, no, yo sé por qué lo digo así. Ah. Yo voy a cerrar la puerta del establo, que está un poco abierta. Sí, 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 sí. No, pero, agentes, ahora en serio, ¿ha ocurrido algo? Vale, doctor, una preguntita. Dígame. Eh, nos gustaría también que nos dijera el lugar donde... ¿Dónde...? ¿Dónde llegó la carta? ¿Dónde llegó la paloma? Ah, ajá. Ah, claro, de hecho podemos ir prácticamente. Pues vamos. Vale, vamos un poco más rápido, que creo que... Es que tengo que ir hasta el paso. Ah, claro. ¿Venem no...? ¿Venem no...? No. Vale, ahora sí, ¿no? Pues... Vamos de camino, sí. La zona ya de por sí era extraña, porque era en mitad del propio campo, ¿sabes? Sí. Era en la zona de... O sea, le vamos a llevar, pero... Era en la zona de... 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 A ver si me sale el nombre del animal. Joder. ¿Los vallas? Los... No, los... Eh... Los bisontes. Los bisontes, joder. Eso. En la zona de los bisontes, un poquito más al oeste... Es donde... ¿Dónde vino? Claro, ya le digo. No sé exactamente... Sí, sí. ¿Su compañera ha ido corriendo por algo? Yo voy a dar vueltas, ya tengo que... Bueno, ya se va. Doctor, ahora luego iremos a ver eso. ¿Vale? Vale, sí, ningún problema. Venga. Estarán por Blackwater, ¿no? Suerte. Me daré por hecho que sí. Eh... Pues bueno, nosotros... Escucha. Nosotros también vamos a Blackwater. Dame de vuelta. ¿Sí? ¿Dónde? Eh... ¿Dónde? Quédate quieta, quédate... Quédate quieta. No me digas que Aslan ha vuelto a acelerar las urnas. No, de hecho, esa es la calle principal. Es la calle principal de Blackwater. Date un poco de brío. Creo que nos lo van a perdonar. Ok. Vale. Eh... Calle principal. De hecho, estoy escuchando a Valópez. Eh... 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 Diablo, ¿me haces un favor? Eh... Acompáñame un segundo, porque me ha salido un aviso un poco tal, ¿sabes? Y... Viendo lo que está pasando no me fío. ¿Qué pasa? En teoría es aquí. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Eh... Creo que es en los callejones, a lo mejor. Y no quiero meterme en un callejón ahora mismo, ¿sabes? A ver, ¿por aquí a lo mejor? ¿Dónde coño? A ver... A ver si... Si tú lo entiendes mejor que yo. ¿Se ha visto una mujer? Corre. Vale. ¿Te suena una gran roca por aquí cerca? Una gran roca. Eh. Roca. Claro, es un... Más o menos cercano a... ¿Por el agua, ¿sabes? ¿Sí? Gran roca. No. Bueno, a ver, a ver, hay unas rocas que es... Ah, no. Espérate. Sí. ¿Sí? A ver. Mmm... No sé. Estoy... Estoy pensándome... A ver, vamos. ¿Sí? Antes de llegar a la arboleda que está en Strawberry, la que está en... No, no, en teoría... Es que en teoría es aquí. Mira, ven. Ah... 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 En teoría es esta zona. Ah... Ah... ¿Una roca? En plan... ¿Water? ¿Qué dice... ¿Qué dice la carta? Eh... Que... Han visto a una señora correr despavorida y se ha tropezado en una gran roca. ¿Aquí? Ah, ah... Vale, esta gran roca. Voy a rocar a una roca, ¿no? ¿Vale? A ver... En el peor de los casos se ha hecho una pequeña brecha. Es una roca, ¿sabes? Y... Sí, el susto, pues... Joder... Sí... No, y... Tiene el corazón a mil. ¿Y qué? Si no es mucho... Preguntar. Estaban... Buscando... Es que... Ven... Me han preguntado también por... Curiosamente... Una persona así, ¿sabes? Lo digo porque a lo mejor... Eh... A alguna gente le interesa. No sé, ¿tú quieres que llame a alguna gente y vaya en busca de alguna gente y lo traiga? O lo llevamos directamente a la señorita a la comisaría, para no despierta. Y que informe allí. Es que no sé el caso. Ahí está la cosa. Por eso... Por eso te pregunto a ti. Por si sabías algo más. No, yo solo escuché algo de que había una mujer asustada. Joder... Pero... Pero... Y tan asustada. ¿Y esto es mordisco? ¿Mordisco? ¿Algún animal suelto... En la pladera... De Gripplay? No lo sé. Ahí está la cosa. A ver... A mirarle un poco más de cerca las mordidas al final. Escúchame, diablo. Yo no sé qué animales has visto tú, pero... Esto es un mordisco humano. Mierda. 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 ¡Mierda. ¿Dónde está? Vale, esto, a ver, se lo podría vender, pero sinceramente, para tema de mordeduras, mientras que sean humanas, es mejor incluso que se quedan al aire Y yo no entiendo nada Hola doctor Buen día, por casualidad no será esta mujer a la que buscaban, ¿verdad? Buscábamos a una mujer, no sabemos qué tipo de mujer, pero... Está bien, está bien ¿Qué ha pasado? Ay, no, no, no Mira, aparte de los caballos, si acaso se ponen mal Corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué le ha pasado? Escúchame, escúchame Me atacaron, me atacaron Me atacó una mujer y me mordió ¿Le atacó a una mujer y le mordió? Sí, me ha mordió Eh, quiere venir a la consulta del médico para... Eh, vale, esto, eh... No sé si tengo mente de detective, pero... Sí, 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 sí Muchas casualidades, ¿no? Sí, 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 sí Eh, ahora... Espera un momento por si acaso No voy a hacer Suba, señorita Eh, señor agente ¿Todo en orden? Sí, le vamos a llevar a comisaría Para preguntarle qué le pasó Vale, vale, vale Doctor, ¿usted ya la ha revisado a la señorita? O primero quiere revisarla y luego... No, ya he revisado y lo que he visto Hágame caso Eh, haga preguntas Pero creo que tiene que ver con lo que ya sabes Ah, ok Muchas coincidencias Demasiadas Suerte Joder Con un poquito lo que está pasando No, yo estoy como usted Ah, perfecto Súbete, anda el caballo, anda No quiero que estés por ahí corriendo Sí, 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 no, no Y yo menos El caballo ya no te bajas Tenía mordeduras en los brazos Y no eran mordeduras humanas Ya, ya, me he enterado Y justamente creo que vi a la señora Antes Que se me olvidó Que la vi desde aquí Y estaba allí al fondo Corriendo por allá al fondo Pero fue un pestañeo Fue muy rápido Vale Escúchame Si vemos una señora Un señor Cualquier persona Que no conozcamos Alerta Lo de siempre Siempre buen rollo A mí no me lo digas dos veces Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Pero a mí no me ha quedado algo raro A ver, la pistola no la saco Porque no puedo Pero, eh, eh El lazo lo tengo Dios, hace falta Lo llevo a rastras Hasta No se puede Vale, espera Yo tengo problemas con ello Te lo pongo Te lo pongo en un momento A ver si Uff, eso no puede ser Eso Eso es con Nightbot O con quién es Que a lo mejor Lo tengo deshabilitado Yo, por eso te digo ¿Solo? Y atado al suelo Ok Tú quizás no saques la pistola Pero Tú la pistola y yo el cuchillo ¿Qué te parece? Pero creo que La otra noche te demostré Que Si hace falta Eliminar a alguien Se hace Sí, no Tú tranquilo Que Creo que yo hice lo mismo Creo que mejor También me ha sacado la pistola Deja más lejos Ay Vale Le he dado un tipo en la manita Pues ya te digo Eh Y la señora De hecho Le Estaba muy nerviosa Tener el corazón A mil Pero claro Los agentes Le estaban buscando ¿Qué iba a hacer? ¿Sedarla? Si la sedo Le iban a preguntar Cuatro mierdas Si la sedas A lo mejor Actua como suelo De la verdad Eh Por desgracia No funciona exactamente así Ojalá Por eso te digo Si quieres Te lo habilito En un momento Te lo miro Joder No he corrido tanto ¿Por qué estoy tan cansado? Es lo que te he dicho Lo malo que tiene Lucero sin entrenar Es que se cansa rápido O no se atormenta Claro O sea Atormenta ahora sí que aguanta Pero Me acuerdo yo Al principio Estaba la pobre Claro No pasa nada Tú tranquilo Si ves a una señora Tú Te la comes Avisa Avisa Te la comes Que le haces un favor Al mundo No quiero que mi luz Lo coma en cosas En mal estado Me he hecho Que te pegue un bocado A ti Que le pegue un bocado A esa señora Que mal cuerpo Se me ha quedado Cuando he visto Los mordiscos Te lo juro Claro Yo he visto mordiscos En sus brazos Y he dicho Bueno Algún perro Según la forma De la mandula Puede ser Puede ser Si Claro Pero yo había visto Mordiscos En plan Marcas sin más ¿No? Cuando muerdes fuerte Y lo había visto De lejos Y digo Marcas de mordiscos Solo que Es un ser humano Buen día ¿Ocurra algo? Si Una preguntita No No del rollo Para ser otro personaje Me tengo que crear otro personaje Sí 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 O sea Puedes invitar técnicamente A una persona ¿Sabes? Es a lo que me refiero Bueno Empezar a crear otro personaje Sí Y desde la alcaldía Creo que te Pueden echar un cable Si hablas Y comentas Algo guay ¿Sabes? Que a lo mejor Te interesa También un poquito más No No Es que Claro Es que tengo varios Rollos en mente Sí No No Algunos ya me los sé Algunos ya me los sé Seguramente Incluso otro tipo de historia Pero Otra historia Que por cierto Diablo cabrón No te acerques así Que estamos los dos Super alertas Por lo que has dicho antes Y de repente vemos Alguien de negro Ir pollas Y se va por nosotros ¿Sabes? Sí, sí No No te voy a mentir Yo porque he reconocido a Ren Si no te he disparado Yo porque me he dado cuenta Me he dado cuenta Rápido No Es que fui ahí a la comisaría A mirar a ver Lo que le contaba a la mujer A ver la historia Pero me echaron fuera patada Fíjate No sé Y ahora vas a llevar un caballo Que no reconozco como tuyo Adiós a ti Entonces es claro Digo va Al final me van a llamar Chorrada Pero claro Yo era para ver tal Supuestamente Según lo que he escuchado Al parecer es una mujer Si no Si la Te explico Que antes Te explico Porque antes no he podido Tal Porque digo No sé si está aquí o no Así que prefiero no Decirle nada Antes Me ha llegado una carta ¿Vale? Una paloma Ha bajado al suelo Ha dejado una carta Y recogió la carta Vale Y era La confirmación De un asesinato Y Que se había comido A sus dos niños Una persona Esa carta La tienen La Tienen los agentes Se la di a Reina Si no Conmigo no quieren Por ser no han querido Compartir información Imagino Imagino O sea Hasta que no sepan Ah Por quien ir Imagino El problema El problema es que Hay un pequeño detalle En mi historia Ajá Que nunca he querido contar Y al escuchar eso Dijeron que eran una mujer Entonces Me hizo recordar Pero Tengo que hacer un pequeño viaje A un cierto sitio Si Si Porque me ha llegado un rumor De que Al parecer Yo tengo un hermano gemelo Bueno Al parecer No Tengo un hermano gemelo Pero está Chiflado Está Loco Va siempre vestido De rojo Y no es porque El traje Pueba rojo Ah Entiendo Vale Ese tipo de Personas ¿No? Usa Usa la sangre Para De sus víctimas Para Para decorar Su traje Joder Y aunque te lo encuentres Y puede ser La persona Más amable Más tranquila Del mundo Tienen por seguro Que no le des la espalda Nunca En la vida Le des la espalda Lo tendremos en cuenta Y claro Él estaba en un psiquiátrico En otro estado Joder Y me llegó el rumor De que puede ser Que se ha escapado Un Un preso De ese psiquiátrico Y tengo que enterarme bien Si ha sido mi hermano O no Ahora te pido Por favor No te vistas de rojo No Sí Porque créeme Si te vistes de rojo En estos momentos No voy a dudar En disparar Joder Espero que no sea él Hablando claro Porque Al decir una mujer Pues tal Él comenzó Pues eso No es que se las comiera Normalmente Las mataba Y jugaba con ellas Sí Las destripaba Y como que le encantaba El color rojo Y le encantaba La sangre Entonces Siempre era una persona Que se manchaba Fue cogiendo el gustillo El gusto Se divertía Y estaba súper No sé Ya te digo yo Que no deberías cruzártelo Por el camino Pero puedes cruzar ahora mismo Y te puede llegar Y te puede decir Hola Buenos días Que tal Como lo llevas Y podéis tener una conversación Que dices tú Vaya persona Más agradable Como le des la espalda Lo que vas a ver Son tus tripas Colgando Joder Está bien saber eso La verdad Porque Últimamente Ya han Pasando unas cosas Que Joder 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 Gracias.